Jonathan Vázquez, felicitaciones. Un sábado que arranca bien para vos. Paul Position para el TC Pista. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, muy contento. Muy agradecido con todo el equipo, con Claudio Garófalo. La verdad que hicimos una gran vuelta. Hoy estábamos cuarto en entrenamiento, estábamos bien, pero pensábamos estar ahí entre los cinco y, bueno, gracias a Dios se vio a hacer el uno y muy contento. En un sábado tan apretado para la categoría, que el auto haya aparecido rápido, es una buena forma de ir pensando el día, ¿no? La verdad que sí. Por eso te digo, arrancar todo un día es muy complicado, porque tenés poco tiempo para trabajar en el auto. Cayó bien gracias a Dios a la mañana, que habíamos quedado cuarto y teníamos para un poquito más. Y, bueno, pudimos dar una gran vuelta y meternos adelante. Está todo ahí apretado, como vos decís, estamos tres autos de una décima. Pero, bueno, estamos muy conformes y esperando poder concretar en este circuito, que el año pasado veníamos para ganar y me equivoqué yo en la chicana y me pasé y perdí todo. Así que, bueno, ojalá que este fin de semana, hoy mismo, porque hoy se corre, nos vaya bien y podamos concretarlo. ¿Se piensa trabajar en algo para la serie o la final o quedaste conforme después de la clasificación? Estuvimos dudando de qué hacer con la relación, queríamos acortar un puente, pero va a ser mucho, así que decidimos ir como estamos, que no estamos nada mal. Y, bueno, obviamente, tratar de avanzar en la... de avanzarnos, de escaparnos en la serie, si es posible. Y, si no, tratar de definirla con Fede Pérez, que también dio un torino y va bien. Así que, bueno, ojalá se nos dé y podamos largar adelante la final. Bueno, ayer, sobre el final de la tarde, casi noche, se confirmó que finalmente vas a participar en los mil kilómetros, no con Esteban Gini, como estaba pautado desde un principio, sino con Serrano. Bueno, así es, la verdad que ayer estábamos abajo por lo del tubo, que Pórez tuvo que ser operado de urgencia. Y, bueno, la verdad que me llamó ayer a la tarde Serrucho Martín Serrano, me dijo que se le había bajado un piloto, que estaba complicado también Pablo Ortega, que se había golpeado una costilla. Y, bueno, gracias a eso, obviamente, que esté bien y hablé a la tarde y estaba bien. Pero, bueno, gracias a ese factor podemos estar dentro de los mil kilómetros. Bueno, entonces un sábado muy bueno para vos, TC Pista, y a ir cambiando el chip también pensando en los mil kilómetros. Seguro, sí, sí, hoy estamos bien metidos en esto, en el pista, pero ya a la tarde, en el último entrenamiento, creo que vamos a girar unas vueltitas en el TC para ir poniendo un atorno para mañana. Que sea un buen sábado, que termine bien el fin de semana y gracias por pasar por Mundo Sport. Bueno, gracias a ustedes, obviamente a Claudio Agarófalo, a los auspiciantes, a todo el sprint, a Cristian Ávila, que me ha dado un autazo y, bueno, ojalá que podamos concretarlo.